TASKAR Graciaré la fuente de mi libertad. Su dolor, tu amor, tu me caerí y tu voz me llama. Amén, ven, ven, correré, correré, por siempre moriré. Hacia ti, Señor, tu no eres mi ser, por eso correré, por siempre moriré. Hacia ti, Señor, ¿a dónde más iré? Por siempre moriré. Hacia ti, nascaré, nascaré la fuente de mi libertad. Hacia ti, Señor, tu amor, tu me caerí y tu voz me llama. Amén. 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 Me pasaré, por siempre correré. Mi voz me llama, ven, ven. Mi voz me llama, ven, ven. Correré, por siempre correré. Hacia ti, Señor, tuyo es mi ser. Por eso correré, por siempre correré. Hacia ti, Señor, tuyo es mi ser. Correré, por siempre correré. Hacia ti, Señor, tuyo es mi ser. Por eso correré, por siempre correré. Hacia ti, Señor, tuyo es mi ser. Correré, por siempre correré. Correré, por siempre correré. Gracias por ver el video.